Poco más de mil aspirantes a ingresar a la Universidad Tecnológica del Nuevo Laredo presentaron este martes el examen Ceneval, con el que se les calificará para ver si son aptos para ocupar un espacio en dicha institución en el próximo ciclo escolar que inicia en septiembre de este año. La referida prueba se aplicó en las mismas instalaciones de la UTNL y estuvo a cargo de maestros de la propia institución, supervisados por autoridades escolares que vinieron especialmente de la Ciudad de México, a verificar que la presentación de la evaluación de conocimientos se realice como debe ser. Al respecto, la jefa de servicios escolares de la UTNL, María Elizabeth Pérez Lara, informó que fueron 1,050 los alumnos que se registraron para presentar el examen Ceneval en esta primera ronda, aunque hubo algunas ausencias. Cabe indicar que habrá una segunda ronda de presentación de la citada prueba, por lo que todavía hay oportunidad para quienes quieran ingresar a la universidad, por lo que las inscripciones siguen abiertas para los interesados, lo cual pueden hacer en línea a través de la página www.utnuevolaredo.edu.mx o bien acudir a las instalaciones, para lo cual pueden llamar al 867-890-0000 para recibir mayor información al respecto. Para Liderweb, informó César Cruz.